Se dice, familia, estamos aquí con Lord Duy de piso 21, mi bro, rompiendo, ¿qué se dice? ¿Cómo va todo? Papi, súper bien aquí, aguantando calorcito, rico, hacía falta, la playita. ¿Qué se viene por ahí? Cuéntame, tírame la plena, ¿qué es lo que se viene por ahí? Bueno, papi, sé que nada más que está aquí, papi, estamos haciendo el video con Ñejo, Ñejo piso 21, temita muy chimba, parce que yo sé que le va a gustar a la gente, o sea, van a ver a Ñejo en otro episodio de la música, y nada, parce, súper contento por esa colaboración. ¿Cómo se dio la colaboración, Ñejo, que es de esas personas que ama Colombia, que ha también tenido muchos temas número uno en nuestro país, y con una banda que, ¿cómo le llaman ustedes? Banda, grupo, de los que más representan nuestro país también, ¿cómo se da? Bueno, yo te digo una cosa, Ñejo lo aman en Medellín, lo aman, o sea, yo te digo que yo crecí con la música de él, incluso pues mis parceros y pues como que todo mi combo, crecimos con la música de Ñejo, y ahorita está grabando con él, papi, yo te digo, es un sueño, es un sueño realidad, literalmente. Nada, ¿sabes qué? Ñejo nos tiró el tema, Ñejo le tiró el tema a Dim, se lo mandó, Dim lo puso en el grupo que tenemos, y nosotros dijimos, no, papi, ese tiene que ser el tema, ese es el tema, Ñejo fue el que creó la idea, el que compuso ahí el tema con Electric, y cuando lo mandó, nosotros dijimos, no, ese tema tiene que ser con Ñejo, literalmente, es un tema de Piso 21 Ñejo, ya. ¿Qué tenía, qué tenía de especial? Nada, ¿sabes qué? Como que respetaba mucho el estilo de él y el estilo de nosotros, ¿sabes? Él cuando mandó el tema, el coro era, es muy él, ¿sabes? Es muy él y es muy Piso 21, o sea, no hay nada más que decir, o sea, el tema como tal es como, no sé, es muy playero, tiene... Ya vemos. Ya, o sea, estamos acá, ¿me entiendes? O sea, es que lo que quiero es que la gente tenga como esa sorpresa con el tema y con el video, ¿me entiendes? Bueno, sí se va a hacer la idea que estaba diciendo el pana ahorita. El pana, el pana, que yo creo, yo creo, de pronto que sí, que correr, es que sin ropa por ahí, ay, gono, no, mentira, no, pero vamos a ver, vamos a ver, yo no creo pues, pero no lo sabe. De verdad, mi hermano, gracias por la oportunidad. Sí, vos y vos, estás más duro, estás muy duro, papi, me extraña, ¿no? Ay, Melo King, Piso 21. Estamos con Pablito, piso 21, ¿ah? Qué duro, ¿no? Lo que está pasando hoy aquí en La Sama. ¿Cómo está todo, papi? A darse muy contentos, Niejo. Es de los artistas que en Colombia, por lo menos en Medallo, crecimos con él. Yo creo que en mucha parte de Colombia. Cuando después lo empiezas a conocer, cuando se vuelve tu amigo, cuando tú sacas una canción con él, es como, esos son los sueños que valen la pena. A mí lo que más me tiene sorprendido es que el pana tenía una canción y dijo, aquí van estos panos. Sí, sí, sí. ¿Qué es que lo referen? Le hemos tirado un tema antes y él creo que lo estábamos juntando. Y cuando antes de mandarnos, ya de vuelta con la voz de él, nos tiró y dice, parcial, tengo este tema. Ay, gono, rea, juntarnos ahí. Es chimba porque es un tema romántico y la gente puede pensar que salió de nosotros y vino es de él. Real, cuando él te manda ese tema, le manda el tema al grupo, ¿sí? Y ustedes ya tenían el tema. ¿No pasó de pronto con su cabeza? Ah, pero es que queremos este, ¿o qué? No, no, parces, Niejo. Es una persona que respetamos y queremos mucho. Nosotros nos damos la oportunidad de oír y estaba ahí, hijo de puta, y nada, nos montamos. Lo que pasa es que yo creo que eso fue como antes de pandemia. Llegó pandemia a los dos meses, tres meses, y el tema se quedó ahí. Uno va haciendo música y va sacando otro. Pero cuando, antes de empezar este año, nosotros frenamos el sencillo que teníamos y dijimos, parce, tiene que salir esta. No la podemos dejar morir. Ese es un tema. Es el primer tema del año de Piso 21 y nada más y nada menos con... Oficial, sí, hicimos un remix de Amatón y Corazón con Kea y con Marc Segui de España y Kea de Argentina. Y salió un tema con un mexicano. Pero sencillo de nosotros apenas va a ser este. Uy, qué ñejo. La leyenda viviente, ¿no? Y muchos de los artistas colombianos sueñan con un tema, con una clase de artistas como Ñejo, ¿no? Sí, todos, todos. Yo también lo soñé. Lo más chimbas, yo también lo soñé y aquí estoy haciendo el video. Esa es otra cosa. Como que hay muchas veces los artistas colaboran, sacan el tema, pero no salen en el video. Es complicado a veces. A veces lo graban por separado y no es la misma vibra, ¿no? Ñejo está hoy acá en Colombia, en Santa Marta, con ustedes grabando este gran video. Sí, pero no. Agradecido, superpuesto. O sea, cuando un artista llega temprano al aeropuerto, cuando uno sabe para, se lo quiere hacer, ¿sí me entiendes? La primera señal de no querer estar juntos es cuando te dicen, ay, me dejó el avión. No uno lo deja el avión si uno quiere, ¿sí me entiendes? Si uno quiere, no uno lo deja el avión. Entonces, este man, desde el primer día, o sea, él nos mandó el tema. Nosotros le mandamos las voces de vuelta, trabajamos en la versión final y aquí estamos, super firmes. Este man es de la gente buena. Bueno, ya para cerrar ahí, porque sé que están ocupaditos. La expectativa de la gente, me imagino. O sea, cuando esto ya salga y digan, es que se viene un tema de Piso 21 con Ñejo, ¿cuál va a ser la expectativa de la gente, Greto? Parse, no sé, no sé. Hay de todo, hay público de nosotros que no se lo va a imaginar. Hay público de Ñejo que va a decir, estos manes, ¿qué? Ñejo, ¿qué hace un tanto con estos manes tan románticos? Pero, o sea, es que una chimba, eso es la música. Y Ñejo lo tiene claro, nosotros también, que es para compartir, hacer sonido juntos. Y que un sonido en la mitad, parse, bien chimba, donde se respeta como el flow de Ñejo, el flow de Piso. Y que hay un bombazo. Para mí es un bombazo, además que es sencillo, como que no agrede a nadie. Y es una canción para disfrutarse, para tomarse algo y claro. ¡Ahora mi niño, gracias! Bueno, vamos a pillar al profe de Piso 21, que está por aquí relajado, antes de su toma, en este nuevo video. Dímelo, teacher, el profe. ¿Qué dice? ¿Qué hace por acá solito? Ensayando, ensayando, no, no. Cogiendo un poquitico el flow. Antecito ya, porque ya me dijeron que íbamos a grabar. Entonces, preparad. Este es el instrumento que tiene el nuevo tema, ¿no? Ukelele, es un ukelelito. Entonces, nada más... Es como más complicado eso, así chiquitito. Es pequeñito, pero es más bacano, ¿sabes por qué? Porque uno se lo puede llevar para cualquier parte. Es que el sonido es como muy playerito, muy fresh. Entonces, aguantaba para el tema. Hey, teacher, ¿cómo ves ese tema? Con Ñejo, ¿no? O sea, importante la colaboración. Además, la historia también que hay detrás de este tema. Parce, mira, hay algo que no saben. Nosotros, el primer show que vimos hace como 15 años, en una fiesta de 15, invitaron a Dalmaté Ñejo. Y nos invitaron a nosotros a tocar. Era casi que los primeros showcitos que dábamos. Y la emoción de nosotros fue tal que nos quedamos en la fiesta. Ve bien, ve bien. Yo tengo una foto por ahí, te lo voy a pasar. Mi cara como de hebreo y así con Ñejo, mira. Entonces, no, pero Ñejo es una institución. Ñejo tiene... El tío, el tío, como estaban diciendo. El tío Ñejo. Es un sueño, ¿no? Es un sueño porque Ñejo tiene el bagaje de toda la historia de la música urbana. Él vivió en Medellín. Entonces, es muy cercano también a nosotros y lo vimos desde que empezamos nosotros la carrera. Entonces, estar haciendo ahorita un tema con él es reafirmar que Dios es grande, que solamente es uno camellar duro y soñar mucho. Él se encarga de todo. ¿Qué puede esperar la gente de este tema, de esta colaboración Colombia-PR? Mira, es escuchar a Ñejo cantando algo muy romántico, que creo que eso es algo que todo el mundo quiere escuchar. Es piso 21, darle un toque más calle al sonido. Nos salimos de la zona de confort. Estamos en la playa, en la miércoles. Lejísimos, pero, parce, le tenemos mucha fe a esta canción. Mucha, mucha fe. Es la primera canción que lanzamos este año. Y, bueno, ya hay unas colaboraciones, pero como canción propia. Esa es la primera. Entonces, nada, queríamos como empezar el año con un tema muy fuerte. Este va también en el próximo disco que va a salir de nosotros. Ok, ¿y el álbum? En el álbum. ¿Cuándo está programado ese álbum, más o menos? Mano, pues, es que nos ha tocado correr fechas. Pero, si Dios lo permite y sale todo como está planeado, esperamos a mitad. No, mentiras. Por ahí en agosto, julio-agosto, pues. Más o menos tener un álbum. Y ahí vendría Mató Mi Corazón, vendría la que hicimos con su veloneo, Nadie La Controla, esta y un par más que saldrían antes de esa fecha. Qué duro, profe. Vamos a estar viendo para de todo. Somos los únicos que estamos aquí, el único medio cubriendo este gran tema. Piso 21, Ñejo, Colombia, Puerto Rico, que es una combinación que no falla, papi. Gracias. Te dejo para que siga metiéndole ahí a la práctica. Gracias por acompañarnos, por parchar, por pasar bueno con nosotros. De verdad que es un honor también tenerte de invitado especial, porque es verdad, aquí no hay nadie más. Todo lo que ustedes vean por ahí son extras. Eso está solo. No hay señal de celular tampoco. Para que le digas a mi esposa, que por eso no le he podido responder. A la mía también. Bendiciones, papá, bendiciones. Piso 21, dímelo aquí, en familia. Lo que buscándote por otros lados, para que a navegar no se te jade, pero por poco se munde la barca, así que así que no se te arranca, hasta que llegue este tú mi salvavilla. Púntale a la ñejo a mi favor. ¿Cómo quedó? O sea, ¿cómo visionaste tú que en ese tema entabas tú de vivo? Ah, esta gente me enviaron un tema. Y yo estaba, lo habíamos hecho, lo tenía. Y yo, ya, espérate, porque yo sé que esta gente le mete, ¿entiendes? Al flow, la guitarrita, ¿entiendes? Y yo, papá, ¿y oíste este tema? Y lo tuvieron un par de meses. Y yo, papá, dice, no me voy a hacer nada. No, no, pero, no, no, que no iba a hacer nada, pero que yo dije, porque así pasa, un montón de temas que uno, entonces, ahí uno tiene que saber, como cantante, artista, que hay veces que uno le da un tema a alguien, y, o sea, el que tenga la mentalidad, me está pinchando, un loco, o sea, papi, la música es así, igual no te puedes enamorar, porque si tú tienes un tema guardado, que tú lo quieres, pues entonces puede ser, no se lo enseña a nadie, o no se lo dé, porque la música sale, o sea, lo pueden grabarlo, y tenerlo grabado cuatro o cinco años, y sacarlo de aquel cinco años, ¿entiendes? O sea, ¿no te llevó como a decir, ah, estos hombres no me han contestado, voy a mandárselo a otra persona? No, no, porque es que eso no, no, y si fuera a hacer algo así, lo sacaría solo, ¿entiendes? No se lo voy a mandar a otra persona. ¿Y cuando te dijeron, hey, este es el tema, que vas a hacer algo? Y después me mandaron una versión, yo, diálogo, diálogo, ¿entiendes? Apretaron, y nada, siempre la música, igual que hacer los videos, o sea, es que uno mismo va aprendiendo cosas que le molestan a uno, después, uno dice, diálogo, si yo le hice lo mismo, ya yo no me molesto, porque si tú me ofreces un video, papi, dame el tema que le voy a meter, y si yo te lo di, te lo di, ¿entiendes? no me puedo pensar, diálogo, papi, le tienes que hacer video, y si no lo hace, porque hay cosas que no pasan, yo ofrecio video, que va a ser tiempo, y no te da tiempo de hacerlo, ya murió el tema, o ya, ¿entiendes? si tú sacas un EP, hace otra, un tema, un solo tema, tú sí puedes decirle, papi, yo le voy a hacer video, porque es un solo tema, pero si ellos están haciendo un disco, y me piden un tema, o yo estoy haciendo un disco, o un EP, y me da el tema, tú no puedes esperar que le va a hacer video, a 12 temas, y más ahora que están haciendo 20, 25 temas en los discos, a ver, yo creo que la música, ahora sí, los de estos tienen que estar ahí, los explica, por si se pega, si se pega, y si se pega bien duro, le van a hacer video, o sea que, sí, pero que yo digo que el negocio es importante en la música, pero es más importante, el amor que uno siente por la música, a ver, que no te cojan de pendejo, pero que no puedes estar pensando en, diablo, me hizo el video, diablo, no le metió, no, ahora que si se pega, orgánico, que el explíente, en el país, claro, 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 por ejemplo, que, ustedes le estaban mandando a, a Ñejo, o sea, me imagino, ustedes tienen una imagen de Ñejo, de que, ha sido una persona que ha colaborado bastante, un colombiano, claro, Colombia lo ama, claro, medallo más que todo, ¿cómo se dio eso? el grupo, ¿cómo dijeron vamos a hacer una transición? claro, no, no, mira, el plan, y de sacar el tema ya ha estado, pero no estaba el tema, ¿me entiendes? Exacto, hasta que llegó salvavidas, llegó salvavidas, Ñejo nos mostró el tema, incluso la referencia del tema, está grabada con voz toda, completa de Ñejo, y no, par, nosotros escuchamos el tema, y ahí mismo en el grupo, ese es el tema con Ñejo, o sea, no hay otro más, ¿me entiendes? O sea, nosotros encontramos ahí, el estilo de piso, y también respetamos el flow de Ñejo, ¿me entiendes? Es piso y flow, exacto, 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 tiene el flow de Ñejo, y el flow de piso 21, entonces, nada más que decir, bro, ¿sabes yo de qué me acuerdo? Que cuando nosotros, o sea, nosotros conocimos a Ñejo hace mucho, con Nicky Jam, estábamos en una bolera, cuando yo lo conocí, y nosotros, y par, hay que tener un tema con Ñejo, qué chimba, pero, y nosotros queríamos hacer algo, que, no sé si era oye o mal, pero queríamos hacer otra cosa con Ñejo, nosotros queríamos meternos, como un tema más mal y anteo, y apenas él nos mandó ese a nosotros, yo dije, Marica, ¿por qué la gente ve lo que, o sea, por qué la gente siempre ve lo que quieren escuchar, en piso 21 y piso 21, y nosotros nos miramos y nos dijimos, perro, esta es la canción que hay que hacer el coñejo. No fue que, porque también yo decir, que tener flow de ellos, no es que yo estaba buscando, porque entonces cae uno en eso mismo, que a los momentos dicen, diálo, coñejo mal y anteo, porque hay gente que te dice eso, y hay uno a veces, a veces que me dicen, papi, tienes el estilo ese tuyo, este jocoso, sucio, hablando malo, y yo, cabrón, yo puedo hacer otras cosas, entienden, y me retrato, porque no quise decir, pero más a banda, o sea, aunque tanto son bandas, pero que siempre le meten el flow, no sé, lo vi, y yo dije, diálo, déjame enviarle este para que lo oigan, y de verdad, en verdad el tema está bufiano, está duro. Totalmente, uno se esperaba como un reggaetón, un reggaetón para las nenas, no sé, un party, pero papi, este temita es tranquilo, para dedicarlo, y igual también se puede bailar, o sea, es un tema, es un tema como global, o sea, vos te podés escuchar ese tema en una rumba, aquí en la playa, ¿me entiendes? Es un tema para cualquier ocasión, y eso es lo chimba, eso es lo chimba. ¿De pronto la demora, ¿a qué se debió de pronto? El tema se demoró bastante para que se llegara y bajara. No, parce, ¿sabes qué? Nosotros, cuando nosotros hacemos mucho hijo de puta música, o sea, nosotros yo creo que lo mismo le pasa a Ñejo, y entre tanta música, uno empieza a perderse en el camino, de verdad, uno, o sea, uno tiene tanto abanico de posibilidades, esta, 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 que uno empieza como a enloquecerse, y a lo mejor eso, eso es un error, pero nosotros dijimos, parce, en verdad, pongámonos la mano en el corazón, ¿cuál es el tema más chimba que nosotros tenemos? Un día en un chat, este marica lo mandó, parce, ¿sabes que no nos podemos olvidar de este hijo de puta tema? Este es el tema, y lo volvimos a escuchar ya grabado, dijimos, parce, ¿qué estamos haciendo y ya tenemos ese tema? Adiós, saquémoslo, pues nosotros pudimos discutir con los managers, y les dijimos, no, este es, es que este es, el pensamiento de Diego es, no, si ya se los mandé a ellos, como que, ya yo no se los vuelvo a mandar, pero de pronto hay otros que si actúan, como que se los mandé, no me contestaron, voy a mandárselo a otros, porque, no, y eso, pero nosotros ahí mismo, a nosotros ahí mismo lo escuchamos, ahí mismo le dijimos, sí, este sí, ese fue, no le dimos seguimiento, pero, pero esto va, exacto, exacto, exactamente así fue, así, así, es que yo, o sea, yo soy bien, por lo menos yo, no me gusta, yo no le mando temas a nadie, papi, o si uno al otro día, porque él me llamó, entonces ahí yo sé, ya le digo, papi, yo soy bien, miedoso, la gente piensa que no, yo siempre le digo, papi, yo no, yo a ustedes no le hubiese pedido un tema, porque papi, yo soy bien, como que tengo miedo, que me vayan a decir que no, a esta altura, yo tengo miedo, como que me vayan a decir que no, no sé por qué, entregando ahí su letra, su tiempo, entregando ahí, como su trabajo, para que no pase nada, también, no, pero que entiendan, que hay gente, y a mí me llaman como si nada, cuando, los dos días mismo, estaba con Alejandro, y el pana, estaban hablando otra cosa, y me preguntó, yo, y a ti yo, te doy un 95, y yo, porque uno mismo, pero hay veces que esa autoestima, no baja, pero entiendes, uno ser, este, como que, te mantiene más, con los pies en la tierra, entiendes, y como que más, yo pienso así, porque si usted cree, que todo lo que tú haces, está cabrón, bueno, yo pienso que todo lo que tú haces, está cabrón, pero, pero, pero interno, 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 entiende, yo, a mí no me gusta afrontar, ¿de qué? Pero autoestima a veces, porque papi, a veces que hay gente, que, por la autoestima, es que, llegan a ser grandes, porque papi, son seguros, papi, lo mismo, está cabrón, ese man creía en él, fue puta, y hasta que, todo el mundo, parce, no lo pillaran, parce, increíble esa serie, increíble, increíble, yo, yo siempre creo que los, los procesos son diferentes, yo siempre creo que los procesos son diferentes, y que uno no se puede comparar con nadie, o sea, yo, yo hay, yo por eso, creo que, que Ñejo está donde está, porque, por eso Ñejo, hace temas con Bad Bunny, hace temas con Pito, hizo, porque él simplemente, hace eso, por amor a la música, si me entiendes, yo creo que, un artista, en el lugar, en el momento, de Ñejo, puede darse el lujo, decir, solamente voy a grabar, con los más pegados, y punto, con los que, con los que son, pero este maricaba, la música, y la ves de otro punto de vista, si me entiendes. No, pero Totoy es duro, pero que, lo que tú sabes, y mucha gente, me ha dicho, ah, no, no te vamos a, papi, lo grabes ahí, papi, no que seas malo, o sea, no porque seas malo, pero que entiendes, la gente dice, papo, tú estás en posición de, lo que dice el pana, yo nunca me he visto, en posición de, de nada, si, hay veces que, eh, que uno, a su pueblo, un, como se llama, el, lo que uno pide, para, para los paris, eso, como se llama, el rider, pues si ya tú pediste algo, y no te lo tienes, para que no se encojona, pero que yo llegue a un sitio, mira, que se jodió, el carro, hay que irse, en bicicleta, con el mar, o sea, que yo veo, no veo, al revés, los músicos, tenemos que darle, y más los que vivimos, de la música, papi, tenemos que darle, gracias a Dios, sabe, que nos la pusieron, bien fácil, hay veces que yo oigo, la gente, no, que papi, que yo, que yo, papi, tú tuviste suerte, de, si, cuando tú te pegas, ya tú tienes que seguir trabajando, para mantener, pero tuviste suerte, entre miles, de personas, papi, que quisieran hacer lo mismo que tú, y no van a poder serlo, ¿entiendes? Eso que uno tiene que, papi, darle gracias a Dios, yo hay veces que me asomo a mi casa, en el, papi, lloro de la alegría, porque yo digo, diablo, y tú lo muestras, tú lo muestras en la red, a veces que, cabrón, cuatro Mercedes, ya, es verdad que los dejo, pero, pero, cabrón, está cabrón, ¿entiendes? uno tener lo que uno tiene, vivir bien, otra gente está pasando las decaín, pasando problemas, ¿sabes? Haciendo lo que no les gusta, está cabrón, total, 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 no, papi, que humildad, que humildad, papi, así es, así es, así es, bro, mucho, no, yo creo que la gente va a decir, pues puta, piso 21, ñejo, puta, o sea, ¿qué es lo que viene de esta gente? No, yo creo que hay muchas expectativas, bro, o sea, el tema está bueno, la colaboración está una chimba, créeme que, parce, todo lo que vaya a decir es de sobra, porque, porque es un sueño, literal, o sea, yo creo, sí, perreando los temas de ñejo, papi, ¿me entiendes? y estar aquí al lado de él, haciendo un tema, es un sueño para mí, créeme, créeme. Total, total, es otra cosa, que le doy gracias a Dios, claro, que le doy gracias a Dios, porque no es fácil decir, ay, haciendo un tema, 20 años, cuando nosotros lo llevamos, y que todavía respeten a uno, porque no es lo mismo, yo soy un tema con alguien, que era fanático de él, pero lo voy a hacer, porque, o un, o un, o un, ¿cómo se llama eso? un, un remake, un, ha hecho, hace un tema, pero papi, el de no quiere novio, y tú sabes, voy a hacer lo que se joda, a hacer un tema nuevo, no, es verdad, por eso es que darle más gracias a Dios, papi, que todavía uno puede decir, papi, hice un tema con Piso 21, pero nuevo, no es ni no quiere novio, ni si la ve, ¿entiendes? Es un pause, yo creo que fue ayer, que sí, como que, ya es hora, de que también se monten, ah, tú lo dijiste, en cosas nuevas, en cosas nuevas, porque, pues fácil que te he pegado, Piso 21, y venga un, hey, yo quiero hacer el ritmo de este tema, pero no, exacto, que creen cosas viejas, o si el tema está pegado, ah, pues ahí sí voy a tirar con ellos, no, empieza desde que, desde que, de los mares, parce, a nosotros siempre nos gusta hacer música de ceros, siempre, 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 parce, y a nosotros nos encanta, nos encanta hacer música de ceros, y nos encanta, no solamente música de ceros, sino coger artistas, que la gente no sabe quiénes son, y, y, parce, y echarles el ojo, porque uno no sabe dónde está el próximo, Balvin, el próximo Zuna, el próximo, dónde está el tema, dónde está el palo, y, parce, yo creo que, en la carrera de piso, weón, nos hemos encontrado con unas joyas muy duras, que se han vuelto unos mega artistas gigantes, o sea, nosotros, hemos tenido la posibilidad de decir que hemos grabado, digamos, con Turizo, cuando apenas tenía una lady, con Micro TH, cuando, pues, con Paulo Londra, o sea, Mike Towers, antes de estallarla, o sea, hemos sido unos bendecidos, y, y bueno, yo creo que, que la carrera también nos, nos, como dice Ñejo, nos ha premiado, y, puta, el solamente hecho de vivir de la música, es, o sea, eso es un privilegio, yo también me levanto todos los días, y, estoy orinando, la primera mía de la mañana, digo, parce, pensar que, todo esto que construí, es gracias a la música, una pasión, o sea, algo que yo, parce, tú te vas a decir, parce, ¿sabes qué? ¿sabes qué se me viene a la cabeza? Cuando yo estaba pelado en el San Ignacio, en el Festival de la Canción, cantándole a la Tierra, se lo juro, o sea, yo como que, parce, ¿cómo iba a ser que, que yo estoy viviendo de la música? O sea, yo, o sea, yo todavía no me la creo, uy, parce, hijo de puta, nosotros llevamos 15 años, 15 años, como piso 21, ¿sabes? Porque, acuérdate, que yo sé cómo es, porque eso estábamos hablando ahorita en el cuarto, de que la música, yo le digo a esta gente, Colombia, Colombia le dio, porque nosotros, nos quedamos 20 mil, y queríamos un video de mil pesos, pero entonces, iba y te compraba un carro, gastaba en prendas, papi, no, pero entonces, J Balm, y toda esta gente empezaron, papi, yo decía, ahora esta gente, cobraban 300 dólares, y pedían 5 mil dólares, para hacer un video cabrón, ¿entiendes? Papi, pusieron el negocio a otro nivel, yo siempre lo he dicho, ¿entiendes? Y le dieron ese caché de, en lo personal, Colombia le dio otro nivel, al rededor, a la pública, ¿sabes? En Puerto Rico, estaba haciendo cosas duras, porque estaba Yankee, Wisinander, pero óyeme, el 80% de nosotros, lo que pensábamos era, en coger los chameras, que hay que hacer un video, vale 20 mil, ¿qué? Y no hay uno de 3 mil, este lo sabe, este era el booking de nosotros acá, toda la vida, ¿entiendes? Y esa era la, dímelo mami, esa era la forma, de nosotros pensar, entonces estaba Wisinander, estaba, ¿sabes? Que invertía en un boy, hijo de puta, pero, nosotros lo que pensábamos, era en, ir a comprarse ropa, tenis, y con, sí, mira que hay que dar un 20 bucks, ¿qué? ¿cuándo? Pero si tú eres loco, en verdad, y, papi, cuando empezaron, ¿quién tenía a Jeff privado, y quién fue el primero, que se compró un Jeff privado, en el género, J Balby, en el género, ¿entiendes? Tiene tres, yo creo ese cabrón, déjame hablar, de G-Sigente, G-Sigente, no, que no estoy hablando, estoy hablando de otra cosa, no, los dos son panas míos, él sabe, yo hablo con G-Sigente, y hablo con, el mal, pero no está hablando de eso, pero, está cabrón, tú decir ahora, me invito, que la música, deja dinero, para eso, tú decir, ya lo tengo, un ye, yo no, pero, tienen que estar agradecidos, pero vamos para allá, exacto, 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 no, pero ya está en pie, lo que uno tiene, ya, lo que es, es suficiente, sí, sí, es más que suficiente, necesario, total, ya, es que con el hecho de llevarse el pan a la casa, ya, 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 pero pan con jamón, queso, y, jajaja, y, ya, jajaja, jajaja, hey, no, de verdad, gracias por este, no, gracias por el espacio, por venir hasta aquí, y, parce, nada, sabes que parte del combo estamos súper agradecidos, parce, por, por todo, por todo, por todo, por todo lo que le has hecho por el género, y, brother, no, que sigas así, brother, de verdad, una admiración increíble, brother, y a todo el combo, a todo el combo, a todo el combo, y a Añejo, que, o sea, este tema prácticamente se hizo por pandemia, que chimba, gracias, gracias, gracias por, por darnos la confianza, gracias por darnos la confianza, por creer en piso, y, que esto sea grande, weón, amén. cosas malas y cosas buenas, ha hecho la pandemia, cosas buenas y cosas, cosas buenas y malas, pero más buenas que, más buenas que malas, y esas malas se aprende, y ya, exacto.